¡Hacer ciencia! Darwin y News, todos los días en clan. Juntos estamos, somos un PAP, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Los gemelos para ti. Yo-yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, en conjunción, paternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. Todos somos buenos para algo. ¡Hop! ¡Hop! ¡Ja! Mejora eso. Soy muy malo, ¿no es cierto? No exactamente malo. Es muy malo. ¡Ah! ¿Qué es lo que tienes ahí, Rago? ¿Una bola de nieve en el verano? ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Ja Y ahora es el turno de Frida Frío Muy bien, nena, ¿qué nos presentarás hoy? Yo voy a cantar Muy bien, te escuchamos Solo tengo que calentar un poco ¡Oh, eso es horrible! ¿Oyen a ese gato? ¿Dónde está el gato? Me encanta perseguir gatos ¡Es Frida! Está haciendo lo mejor que puede ¿Eso es lo mejor? Nunca quiero escuchar lo peor Siguiente ¡Pero yo aún no he cantado mi canción! ¡Bajá ya, cariño! ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien Yo solo quería estar en el programa Pero no soy buena para nada Estoy segura de que eso no es verdad Todos tenemos un talento escondido Pues si es algo como su canto Que permanezca escondido ¿Lo dije o lo pensé? Ay, lo dije, perdón ¿Qué te parece si jugamos a lanzar la guía? ¡Ya nos estamos entendiendo! Debe haber algo más que puedas hacer, Frida ¿Has tratado de bailar? No mucho Pues no, nunca Lo único que tienes que hacer es balancear tu cadera Así ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡Oh, estoy bailando! Soy un absoluto desastre No, no lo eres Oye ¿Has tratado de patinar sobre hielo? Oh, yo nunca lo he intentado antes Eso es pan comido Es muy sencillo ¡Mira! ¡Uh! ¡Sí! ¡Talá! ¡Ja, ja, ja, ja! Aún es tu turno, Frida Déjame empujarte un poco para que empieces Así se hace ¡Bien hecho, Frida! ¡Bien, Frida! ¡Lo haces muy bien! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Detendo! ¡Detendo! ¡Y él también! ¡Wow! ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son Gracias, Ragú Pero vamos a necesitar más de estas ¡Frida! ¡Atrápala! ¡Aquí va otra! ¡Y otra! ¡Atrapa esto! ¡Paren! ¡No puedo atraparlas todas! ¡Espera un minuto! ¡Sí, puedo! ¡Hago malabares! ¡Después de todo quizá pueda estar en el programa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú no vas a cantar otra vez, ¿o sí? ¡No! ¡Ni bailar! ¿Lo prometes? ¿Por qué no creo que mis nervios lo soporten? ¡Es un acto nuevo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Es tuyo, Frida! ¡Es tuyo, Frida! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! Y el premio Copo de Nieve de Plata es para... ¡Frida Frío! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡No podría haberlo logrado sin mis amigos! ¡Bien hecho, Frida! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Oye, mírame! ¿Lo ves? Todos tenemos algún talento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me, me, ar��ame! ¡Como, no! Gracias por ver el video.